Bienvenidos a otra sesión de Dibujo Anatómico para Dami. En esta vez veremos algo que tal vez no sabe todo académico, pero creo que puede servir para empezar a usar lo que ya tienen y hacerlo más funcional porque tal vez lo siguiente que podríamos ver es si ya vimos todas las partes del cuerpo en sus diferentes formas de proporción y demás. Lo que sigue realmente es verlo en movimiento y siempre dejo la tarea de que vayan a un parque, vean a la gente y boceten rápido y siempre recomiendo que hagan estos dibujos de gestos y dinamismo. Pero aquí la gran pregunta que probablemente muchos están haciendo es ¿Cómo diablos hago eso? Cuando no todos están estáticos, obviamente está en movimiento, ¿no? Bueno, aquí es donde entro yo. Todo lo que os voy a explicar ahorita es como por lo menos yo y muchos maestros les van a decir que manejen el dinamismo. Ahí es algo que se llama línea de acción. Voy a explicar con un boceto hiper súper rápido. Bueno, esta es su cabeza. A grosso modo. ¡Ay, qué grande! Este enorme pincel de esos siglos me dibujo aquí. Este está mejor. Este está mejor. Muy bien. Hacer un círculo o un óvalo. En este caso yo siempre hago un óvalo para el dibujo. Y dependiendo de ustedes que tengan en su cabeza, sé que dibujar todo el cuerpo en la posición que ustedes se imaginan va a estar en chino. Va a ser horrible. Va a ser una tortura. Entonces, ¿la línea de acción para qué sirve? Para que si ustedes tienen una forma básica en la que su personaje quiere que se mueva, no dibujen todo el cuerpo de golpe. Sino que lo que hagan sea algo así. Ya sea una C, ya sea una S. En diferentes proporciones. Pero básicamente es esto. Y les va a ayudar a manejar su dinamismo. Por ejemplo, si ahorita yo quiero dibujar a este personaje en pose clásica de Sonic. ¿Por qué diablos no? Hago otra bola para el torso. Hago otra bola para mi cadera. Y tengan en mente que esta línea de acción no significa aguas. No significa que toda esta línea es su columna vertebral. Es la columna vertebral de su dibujo, no de su personaje. Esto es solamente la línea sobre la que van a dibujar el movimiento de su personaje. Y ahorita me voy a dar a explicar. Porque ustedes estarán pensando. Si esta es la cadera de mi personaje. ¿Todo esto que es una cola? Podría ser, en algunos casos. En este caso, no. Porque puede hacer algo así. Algo así. Y sigue en esta línea de acción. Porque aquí acaba el pie. ¿Estamos? Y es por eso que dije. Ok, va a ser pose Sonic. En una proporción humana. Lo cual hace que se sienta un poco extraño. Sí. Definitivamente sí. Entonces hacen su brazo. Y hacen su otro brazo. ¿No? A lo meramente bolitas y palitos. Y ahora aquí deciden cómo va su cara. ¿Ven? Ya de aquí ya hay un esqueleto. Y no requeremos estar boceteando y boceteando y boceteando. Y es porque ya tenemos esta línea de acción. Ejemplo 1. Que tal vez está un poquito complicado. Porque perspectiva. ¿Algo más fácil? Esta es una S alargada. Y siempre en movimiento tengan en cuenta que si los hombros van en una dirección. La cadera va en una dirección totalmente opuesta. Por lo menos en este tipo de posiciones. Porque aquí no hay movimiento. No están corriendo. No es esto. Están aquí estáticos. Por lo que de alguna forma piensen que están modelando. Al estar modelando. Haces un poco de ritmo. De forma estática. Considerando. Que así va a quedar más o menos la historia. Igual repito. Las líneas que hagan para más o menos darle movimiento a su dibujo. No siempre van a ser las líneas sobre las que van a trabajar. No siempre van a ser. Ah mira. Estos son tus hombros. Estos son tu cadera. Depende ustedes como lo coloquen. Pero son las líneas que les van a dar ritmo a su línea misma. Entonces. Si hacen esto. Tengan en cuenta que su centro de equilibrio no está donde cae su columna vertebral. Si no es una línea recta. ¿Dónde va a caer su peso? Por lo que el peso de este personaje. ¿Ya vieron donde cae la línea? ¿Ya vieron donde cae la línea? Siempre tienen que tener esto en cuenta. Para poner un pie. Que se sientan equilibrios. Y colocar la otra pierna. Tal vez así. Así en cunclillas. O tal vez en un power stand. Entonces los tienen que estar así. Totalmente abiertas. O está en punta. Y este. En pie. ¿Saben? Y depende de que quieran hacer. Porque es una pose estando un poquito. Estática. Tal vez no con mucho sentido. Pero hacen algo así. Y ya tienen a personal modelando. Voy a borrar el doble vaso. Porque eso era mi. Mi cerebro decidió. No sé qué diablos iba a hacer. ¿Ven? Algo hiper super dinámico. Algo muy básico. Lo único que necesitan es ver. Dónde cae. Dónde cae la cabeza. Y dónde va su línea de acción. Ya sea que sea súper estática. Como esto. O muy dinámica. Como esta. Otra vez. ¿No? Y de ahí es donde pueden empezar a hacer dibujo de movimiento. O dibujo de life drawing. Y empezar a hacer esto. Sin tener que ser súper estructurado. Ni ser cuerpos con músculos definidos. Y sombras muy bonitas. No requieren eso. Para empezar a soltar la mano. Solo requieren hacer. Lo que en un momento les enseñé. Que es partir el cuerpo humano. En sus figuras más básicas. Ya sea que hagan que esta cadera sea un cuadrado. O un rectángulo. Y este cuerpo. Este torso. Que sea un óvalo. La cabeza. Que puede ser un círculo. Un óvalo. O hasta un rectángulo. Lo que quieran. Lo que sea. Y ya con estos esqueletos. Definir es más fácil. Pero esta es la mejor manera. Como ya les había dicho. Es la mejor manera de aflojar la mano. Lo que algunos llamarían. Dibujo a mano alzada. Que no necesariamente significa. Mano totalmente colocada. Sobre tu plumita. O sobre tu stylus. O lo que sea. Porque el dibujo a mano alzada. Realmente es dejar que tu mano corra. Y empezarle a. Desde un punto alto de tu lápiz. O sea. No lo pueden ver. Pero yo estoy agarrando esta luz. De la mitad. De la mitad superior. En este momento. Para empezar a hacer un dibujo a mano alzada. Y es. Yo sin pensar mucho. Entonces. Piensan en algo como. Sentarse. También aplica. Hacen esto. Hacen esto. Voy a dar un ejemplo tonto. Y no se diría que por esto. Ya sea una sirena. Hacen su óvalo de su cuerpo. Hacen su cuadrado, círculo, trapecio. Lo que sea para su cadera. Pierna 1. Pierna 2. Y ya sin mucho que hacer. Ya tienen una persona sentada. Obviamente de ninguna manera. Las proporciones son correctas. De ninguna manera las proporciones son correctas. Ya cuando tengan mucho ojo de estar haciendo un dibujo proporcionado. Es que esto les va a ser más fácil. Y va a quedar más en proporción. Porque esto ya tiene una cierta proporción. Pero les puedo decir que. El que está parado en medio. La cabeza no es correcta. Probablemente las piernas. El que está corriendo. Son muy largas. Al igual que el que está sentado. Puede que sus músculos sean más largos que sus pantorrillas. Y son cosas. Que de momento. Son nada más para llenar el espacio. Para ver qué van a hacer. Y en qué pose va a estar. Ya de ahí lo van a ir afinando. Pero ya no tienen que estar dibujando parte por parte. Perdiendo noción de qué están haciendo. De que no tenga dinamismo ni fuerza. Así que. Vamos a limpiar alguno de estos tres. Vamos con el en medio. El que está parado. Un color un poco más. Más fuerte. Ahora sigue siendo el mismo color. 25. Ok. Perfecto. Ok. Vamos a limpiar esto. Y como les dije. Esta cabeza está chica. La cabeza tenía que agarrar algo por acá. Entonces piensen. Cabeza. Cabeza. Y mi cabecito va a ser tres cuartos. Ok. Y así. Van limpiando. Hacemos nuestro círculo. Nuestra línea de cejas. Y pum. Tenemos una cabeza. Aquí donde sale la quijada. Empezamos a trabajar en este. En estas dos líneas. Y pum. Hay un cuello. Y aquí sale el primer problema de proporción. Y que siempre tienen que tener en cuenta cuando hagan un boceto limpio. Digo. Un boceto sucio. Y quieran empezar a limpiarlo. Que siempre va a haber estos problemas. De que. Ah. Porque estaba yo haciendo un boceto rápido. La columna no está en posición. Entonces. Tienes que recolocar esto. Y bocetarlo en un color más suave. O sea. Trazos más ligeros. Por lo menos si lo están haciendo en papel. Para que este tipo de cambios puedan hacerlo. Sin hacer borrón. Ni borrones. Y borrones. Y que se vea súper sucio. Y al final. Ni sus. Ninguno de sus dos bocetos. Ni el limpio ni el sucio. Se entiendan. De aquí a mí siempre me gusta. Ya que esto está alineado. Como tiene que ir. Y ves que aquí está. Hombro uno. Y hombro dos. Empiezo a marcar un poco el centro. Ahora. Por esta pose. Puede ser hombre. Puede ser mujer. Puede ser no binario. Puede ser trans. Puede ser lo que ustedes quieran. Así que. Voy a hacer. No sé. Lo que surge primero. Puede ser. Una mujer. Entonces. Lo que les enseñé. Miren su cabeza. Bajan la medida de la barbilla. Y aquí tienen su pecho. Siguen. Bajan la siguiente medida. Y ya tienen aquí su cintura. Bajan su medida otra vez. Y aquí tienen la cadera. Ya es lo que les decía. Ya vieron como es que. Pasa esto. Y significa que mi cadera no está alineada donde tiene que ir. Pero me dio la pose base. En la cual trabajar. Entienden. Es bloqueo de ideas. No tiene que ser perfecto. Un primer boceto. Sea anatómico. Sea en estilo cartoon. Sea lo que sea. Nunca va a ser perfecto. Nunca de los nunca. Ya tendrías que tener mucha experiencia. Mucho ojo para esto. Aquí. Lo que yo hice fue. Hacer este torso. Y ya teniendo aquí. El punto en el que van a ir. Va a ir el pecho. Cuelve acá. Así que por default. Aquí. Van mis costillas. Ya vieron. Y porque aquí están las costillas. Esto va relativamente plano. Porque aquí cae. Ya. Nuestro abdomen. Y aquí lo que va a pasar es. Por este desnivel. El músculo va a crear. Este pequeño doblez. Porque no hay que olvidar. Que también de aquí salen huesos. Aquí está nuestro busto. Aquí está nuestro ombligo. Y si aquí está nuestra cadera. A partir de aquí. Empezaremos la cadera. Porque aquí. Cae nuestra entrepierna. Ya vieron. Y por aquí. Trae nuestra. Nuestra cadera. Piense aquí están. Nuestras crestas ciliacas. Y aquí cae el resto de la. Pelvis. Y ya vieron como. Ya nada más. Tienen esas líneas. Que aunque no estén en perfecta proporción. Ya hay algo con que trabajar. Y ya de aquí. Seguimos con nuestras proporciones. Por lo que. Vuelves a medir. Yo siempre lo que hago. Mides. De donde está tu línea del busto. A donde está tu línea de la entrepierna. Bajas la medida. Por lo menos la pierna que te está haciendo soporte. Y ahí está tu rodilla. Ya viste. Y aquí en medio. Queda la mitad de tu muslo. Vuelves a bajar la medida de dos cabezas. Y tienes tu tobillo. Magia. Y ya de aquí. Como lo habíamos visto. Corre muslo. Tener en cuenta que por aquí cae ya más o menos. El trasero. Bajas. Y hay un muslo. Subes otra vez. Y tenemos. Una pantorrilla. Y ahora hay que tener en cuenta. Si el cuerpo está en tres cuartos. Nuestra pierna no puede estar totalmente de perfil. Porque entonces significa que no hay balance. Entonces. Aquí corre el busto. Ya vieron esta línea. Abdominales. El busto de los abdominales. Y lo dejas correr. Hacia el muslo. Y aquí. Es donde cae tu rodilla. Ya vieron. Sigues bajando esta línea. Y ya te están diciendo en qué dirección va tu pie. Es lo que les decía. Se cuenta. Piensen en esto como si fuera una caja. Entonces está en esta colocación. Y es una caja bastante mal hecha. ¿Ustedes entienden? Caja. Listo. Y se hizo. La caja. En el pie va a ser más o menos igual. Aquí corre el empeine. Aquí está el tobillo. Y de aquí enfrente haces un óvalo. Y de aquí jalen tus dedos. Ya vieron. Pie. Ahora. ¿Cómo hacemos lo que está en punta? Y el que se supone que es nuestro pie principal. Aquí lo que yo siempre hago es. Si quiero usar esta línea. La marco. ¿Ya vieron esto? Es el mismo sistema de la S. Entonces vamos a pensar que esto es una perfecta pierna en punta. Por lo que va a haber tensión. Y aquí lo que yo hago es un poco el sistema del péndulo. Que no sé si exista, pero yo lo inventé. O yo lo llamo así por lo menos. Y donde aquí está tu rodilla. Agarras el centro y en el mismo eje que cae aquí. Lo mueves. Y aquí ya tienes tu rodilla otra vez. Haces lo mismo procurando mantener la misma distancia de tu tobillo a tu otra línea. Y ya tienes tu tobillo. Ven que aquí varía el espacio. Pensando que aquí está pisando el personaje. Y aquí cae el pie. Siempre lo que hago son este tipo de cuadrados o de rectángulos más bien. Nada más para fijar dónde quiero que vaya el pie. Entonces cae el muslo. Haciendo un poco de tensión. Entonces este músculo está, el músculo del glúteo está más sobresaltado. Porque está haciendo tensión. Porque les puedo enseñar el sistema muscular, pero es mucho más fácil que ustedes lo vean. Y ya con esta clase creo que sería mucho más fácil que ustedes hagan dibujo gestual. Y observen dónde cae cada músculo, cada sombra. Y piensen de alguna manera cómo funcionan. Ver esquemas funciona mucho. Porque ya entendiendo cómo funciona el esquema de los músculos en estático. Porque ya entendiendo cómo funciona el esquema. Puedes ver los músculos en un dibujo, en una pose de referencia. Y plasmarlos como tienen que ir. Entonces aquí corre la rodilla. Lo que decíamos. Aquí corre el busto. Esto encierra los abdominales. Línea. Cae sobre la rodilla. No se ve mucho por aquí choca con mi línea de acción de la pierna. Pero igual, cae en tres cuartos. Entonces, músculo aquí. Y aquí lo volteo un poco. Para que el pie, yo quiero que quede aquí hacia el frente. Pero ya dieron cómo esta pierna estática no tiene tensión. Y esta pierna en movimiento tiene tensión. Eso es importante. Muy importante. Porque es lo que le va a dar vida al personaje. Y ahorita con un color más fuerte voy a ir marcando músculos y cosas así. Para que se den cuenta dónde poner atención cuando no tengan una referencia. Y dependiendo qué acción, qué se va a marcar. Porque yo les puedo enseñar cada músculo del cuerpo. Les juro que les puedo enseñar cada músculo del cuerpo. Pero no es la idea. Yo siempre he creído que visualmente aprendes más. Y no tienes que saber cómo se llama cada músculo del cuerpo y dónde se encuentran. Pues son un montón de músculos. Pero tener en cuenta en qué personas se van a notar más. Y dependiendo de los casos, en qué personas se van a notar menos. Esta es una construcción, digamos, de una mujer bastante fuerte. Como yo la suelo dibujar, ¿por qué diablos no? Entonces, todavía esto no tiene gusto, pero pensemos que aquí está su gusto. Provisionalmente. Ahí está. Perfecto. Y si aquí está nuestro pie en tres cuartos, no pueden estar ambos al mismo nivel. Si este cae acá, y este está en cierta intención y está alargado, no puede caer a la misma altura que cae el que está parado. Entonces, cae aquí el pie. Círculo para dedos y caen dedos. Está súper sucio, pero ahorita me voy a dar a entender. Cuando lo pase a una segunda capa de refinamiento, que es donde voy a explicarle los músculos. Ahora, brazos. Aquí marcas tu trapecio. Y aquí sale tu deltoide. Y haces este pequeño triángulo. ¿Ya vieron? Ahora, ¿dónde cae tu alería de tus costillas, de tu torso? Péndulo. Y aproximadamente ahí tendría que estar tu codo. Marcas tu avalo. Y ahí queda. Aprendí un truco. Aquí digamos que está tu hombro. Y aquí es la línea media de tu codo. ¿Ya estamos? Entonces, más o menos a la misma distancia. Aquí tendrá que estar tu muñeca. ¿Estamos? Es muy útil. Así puedes medir de una manera un poco más eficiente. ¿Dónde caen los largos? Y ya de aquí puedes dibujar tu mano plástica. Vamos a repasar este truco otra vez. Porque ¿vieron? Queda la proporción. Y no estás peleante con que cómo mides. En estas poses dinámicas, cómo mides, dónde cae, no sé qué. Pero esto aplica para estas proporciones. O sea, puedes hacerlo del péndulo aquí. Para el codo. Cuando el hombro no está en acción. Al estar el hombro en acción, como aquí arriba, les voy este mismo truco de la tercia. De dividir la línea entre el hombro y la muñeca en la mitad para sacar el codo. Es donde va a salir más útil. Porque aquí, el músculo del péndulo está más arriba. Vamos. Y de aquí va a salir el brazo. Pero se dan cuenta que porque esto está más alto, ya el truco del péndulo aquí no funciona. Entonces, hombro, arriba, más o menos donde quieren que caiga su muñeca, vamos a pensar que caiga. Línea recta, línea media. Significa que yo ya lo dejé muy alto. Entonces, borras. Y más o menos aquí. Cae tu codo. Entonces, así. Y así, cae el otro brazo. Y cae el resto de su brazo. Marcas tu codo. Y problema resuelto. También algo que sirve es comparar medidas entre un lado y el otro para ver si tiene que caer donde tiene que caer. Entonces, aquí me quedó un poco. Tengo que jalarlo un poco más para... Afuera. Entonces, voy a borrar. Y con esto... Tendrá que quedar el brazo. Hay veces en los que no solo es el color que tienes que mover. Mueves un poco la muñeca para adentro y la medida queda. Ahí está. Ahí está. Ya verán. Quedó un poquito perpendicular. Fue mala mía. Y manopla. Aquí que pudo haberme fallado. Que aquí en la pose de acción, esta pierna puede estar todavía más dinámica. La pierna que nos da nuestro punto de gravedad, puede ser más dinámica y estar más hacia adentro usando más fuerza. Entonces, vamos a arreglarla para que todos entendamos en dónde estamos pagados. Borrar la pierna. Hasta en las que las líneas de acción no van a tener sentido. Aviso. Hay veces en las que las líneas de acción no van a tener sentido. Y está bien. Pero son para enfatizar el movimiento y la fuerza. Así que no es necesario que tengan mucho, mucho sentido. Lo importante es que te den una idea. Es un músculo con más fuerza. La pantorrilla baja. La rodilla ya vieron que está más metida. Esto es esto. Puedes marcar tres cuartos. Músculo baja. Cae y tobilla. Cae y talán. Y cae y dedos. Y en ese pequeño recómago. Todo vuelve a tomar fuerza. Y no se pierden proporciones. Otras proporciones que pueden cambiar, mi profesor. Pero cosas como esta pieza. Y decir, sabes que creo que este pie está un poco grande. Aunque está de punta y un poquito perfecto. Y ya dices, bueno, se ve más proporcionado. Tal vez lo cambie después. Tal vez. Pero para eso sirve el boceto. ¿Ya vieron qué pasa aquí? Tiene más y la misma. Tiene una cadencia de S. Así. E. Ahora tienes la cadencia de S. Así. Aunque sea práctica, tiene ritmo. Tiene movimiento. Esto es importante. Ahora. Músculos. ¿Cómo reaccionan a ciertos movimientos? Y también depende de la musculatura de su personaje. Puede ser alguien que no vaya mucho al gimnasio. Entonces hay músculos que definitivamente no se van a marcar. Hay personajes que tal vez sean súper adictos al gimnasio. Entonces son cosas que se van a adaptar mucho. Borro cierta línea. Pues no se va a ver un poquito. Como por ejemplo acá. Marcas este deltoides. Y por aquí está haciendo una pequeña fuerza. Aquí se ve. El bíceps. ¿Qué está pasando aquí? Y como corre de la axila. Acá. Hace este pequeño músculo. ¿Me vieron? Se puede marcar más. Se puede marcar menos. Pero es esa línea. Y aquí. Sale un segundo músculo. Se marca poquito. Pero sí. Se marca aquí. El codo. Y de aquí vuelve a correr este músculo. Si está más relajado. No está haciendo tanta tensión. Entonces no va a reaccionar. Si acaso tal vez haga. Una pequeña línea. De la presión. Pero nada. Grave. Esta línea debe existir. Sí o sí. Porque es el doble. Este hombro topándose con el capeta. La pinta. Radícula. Externada. Radícula. El cuello. Aquí porque está el tirado de haber esta línea. Este no se va a marcar del otro lado. Y porque estos músculos están conectados. El pecho. Este músculo del pecho. Se va a ver jalado. Entonces van a caer los dos al mismo nivel. Este va a estar un poco más alto. Más levantado. Mientras que este va a caer más en su lugar. Es ligero. Pero existe. Pensamos que esto no es como físico-culturista. Esto es. ¿Ok? Entonces. Corre el pecho. Empieza delta y le. Baja. Aquí se marca una. Ligeramente. Nada grave. Ligeramente. Se marca ligeramente el tríceps. Que está haciendo un esfuerzo. ¿Qué piensas? Que sube. Tu bíceps corre. Es fácil. Que pensamos que está aquí. Al. Interior del codo. O sea, más o menos por acá. Pero al otro lado. Este músculo está haciendo esto. Ok. Aquí está mi genio. Entonces este. Va a hacer lo mismo de este lado. Se van a cruzar. Pues aquí atrás está el tríceps. Aquí está el bíceps. ¿Vale? Ok. Entonces haces esto. Y corre acá. ¿Ya verán? Qué bonito. Me pasiona. Y este brazo. Si está haciendo más tensión hacia abajo. Entonces si va a estar más o menos alzado. Este músculo. Marcas tu codo. Del huesito. Aquí. Y aquí se estira más. Con la tensión al tener la mano en la cintura. ¿Vale? Y aquí se estira más o menos al tener la mano en la cintura. Y aquí. Y dibujas tus dedos. Ya vean. Que bonito. Ya cuando lleguen este punto se van a dar cuenta que hay detalles. Como lo que decía de los pies hace rato. Aquí la cabeza. Caía el cuello. y puede que mi cabeza esté un poco alta porque tal vez la cabeza tendrá que quedar relativamente por aquí entonces en digital tiene la ventaja de que no se pierda la bajan un poco y recolocan su caña abren un poco más esta línea achetan un poquito la de arriba y empiezan a marcar facciones bajitas vamos al torso aquí hay un montón de músculos y no les voy a mentir son un montón pero aquí van a ver siempre este y se van a marcar estos estas tres líneas son importantes estos son los cerratos que normalmente se marcan en personas bastante fit pero igual si te estiras o algo puede que se marquen entre tus costillas o los cerratos depende de que están firmes en tus músculos y aquí por qué marcar esta línea de media es importante ombligo y bajo lo que es también aquí es donde van a empezar a marcar estos dominales estas líneas que yo marqué aquí para marcar estos tres cuartos es donde van a marcar encima tus dominales ya verán que bonito marcar estos dos marcar estos tres cuartos torsos pero ahora como hacemos dominales creo que anteriormente yo había enseñado como hacer dominales y yo no tenía una base biológica muy fuerte una base anatómica muy fuerte para los tres no estaba yo totalmente equivocada pero podrían ser mejores A que voy Línea 1 Sale directamente de aquí arriba Línea 2 Y cae con nuestro ombligo Tened en cuenta que esto está súper inclinado Ya vieron Aquí se va a pachurrar un poquito más Porque el músculo aquí está contraído Y como aquí está estirado Se va a liberar Entonces va a hacer esto Hacen esto Y se estira Se comprime Se estira Se comprime un poquito Se estira Ya vieron que bonito Y si, los abanales corren como el 8 pack Porque este es el 6 pack El 8 pack corre hasta acá abajo Y hasta acá abajo Acaban tus músculos abdominales Realmente Y hay pocas personas a las que eso se le marca Así que vamos a dejar esto como en el anonimato Ahí está ¿Se vieron? No pasa nada Muy bien Ahí está Y si quieren marcan un poquito más hace rato Si no, no No pasa absolutamente nada Eso Eso está Está fuerte Está fuerte Y de aquí Si es una persona muy fit Ahí Este hueco ¿Se vieron ese hueco? Este hueco Esta es una cresta ilíaca Y aquí corre el resto del músculo De tus muslos Y de tu cadera Porque en este tramo pequeñito No hay músculo Hay un tendón Pero no hay músculo como tal Entonces Esa parte No es débil Solamente No Tiene padding No tiene Colchón Vamos a decirlo así Entonces Tres cuartos Esto no se va a notar Aquí es donde va a quedar este hueco Del otro lado así como de frente Va a estar aquí Y de aquí Va a ser el hueco Pero este hueco ahorita está bajo la mano Entonces cae este hueco Y le va a salir el glúteo Pero va a ser un poco esto ¿Ya vieron? Le da un poco de tridimensionalidad Porque aquí cae Donde cae su cadera normalmente En este espacito Donde está la araña apuntada Y aquí atrás está el músculo Que corre Que es el glúteo mayor ¿Estamos? Está Corre la entrepierna Sube ¡Ay! Se me movió ¿Y aquí qué se va a marcar? Pensando que nuestra rodilla Está aquí en tres cuartos Y esto me lo estoy saltando un poco Y por aquí corre tu glúteo Se marca aquí Baja Corre este músculo que se marca Lo marca demasiado adelante Y aquí Donde cae la cabeza de tu rodilla Se va a detener esta línea Y vuelve a salir el músculo redondo Y acá al lado se une ¿Ya vieron? Aquí se hace una Y Una pequeña Y Saliendo de tu rodilla ¿Eh? Entonces Esto es un músculo enorme Que corre de tu cadera Aquí Hasta tu rodilla Y es el músculo que normalmente Si haces mucha pierna Es el primero que se va a notar Si van a ir al gimnasio Hay algunas máquinas Que tienen pequeños diagramas De qué músculo trabajas Con esa máquina El aftor El de atrás El díceps El bíceps Los pectorales Los deltoides Puedes ver que trabajas En casi cada una de las máquinas Y creo que la marca que tienen Esos diagramas Son los de Life Fitness Entonces puedes ver Qué máquinas te marcan Este músculo Hay marcas que marcan El músculo que corre Aquí adentro Otras que marcan Este músculo Hay otras Que marcan El de acá atrás Y marcan cada uno De estos músculos Son músculos enormes Y largos Y que por eso es que Uno se despierta en la mañana Después de gimnasio Sintiendo que sus piernas Son gelatinas Entonces Así funciona este músculo Por aquí la rodilla Hay un par de tendones Nada muy importante Y aquí es importante Tener en cuenta Que atrás De la pantorrilla Hay un par de músculos Así Que se van a Que van a hacer Esta línea Y la pantorrilla Hace esta ligera curva Porque hay un pequeño tendón Que corre por aquí De estos dos músculos De la pantorrilla Aquí Y de ahí Liza Y además Todo ¿Se vieron? Perfecto Ahora En cuanto a ¿Qué músculos Marcas aquí? Repito Depende de qué Están fichas Las personas Porque hay personas Que dibujan a Superman Con todos los músculos Del cuerpo Marcados De alguna forma Sería correcto Pero es demasiado Trabajo Y que algunos De más Hacen para las portadas Entonces Aquí Es importante Quieres marcar Un muslo fuerte Solo marca Las líneas principales De tu doctor mayor Es lo único Que requiere Y acá atrás Marcas Una pequeña línea De tu chamorro De este músculo De tu chamorro Arco del pie Y debo Para El ángulo Marcas tus tres cuartos Ledo 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 Marca esta aventura Este músculo Está mucho más Paradito Porque está Haciendo tensión El glúteo mayor Está haciendo tensión Entonces Lo paras Un poquito Al igual aquí Marcas tu muslo Haces que baje Marcas Y corriendo de acá Baja fuerte Acabar la tabla Y marcas Pero bien Aquí corre más recto Pero este músculo Está tenso Lo levantas Y la marcas Correcto Entre Marcas aquí Ligeramente Tu otro chamorro Ligeramente Bajas Marcas tus tres cuartos Y aquí es al revés Porque aquí está El interior Entonces Marcas triángulo Bien Y para marcar fuerza Este libro Para hacer una vida rica Este Separas Un poco Tus deditos No mucho Pero separas Un poco Tus deditos Y iré en detalle Más con esto Pero De momento Corre así Y de aquí Se marca un pendiente Este Lo que se va a trabajar Talón Y arriba Esa es una cosa Súper glamorosa Así es como funciona La línea de H&M Para marcar una cosa Siguientes clases Vamos a checar Esta pose Que es la segunda Más fácil Que es Sentado Y que es importante Ver también Como reaccionan Los músculos Estar presionados Uno contra el otro Que lo vimos un poco Aquí con los brazos Pero no es Súper híper líquido No es tan herido Y no es aprobar Un cuerpo súper fin Puede que probamos Un cuerpo más fuerte Más amigable Entonces Este es El básico De línea de acción Y El cuerpo En Movimiento Esta fue la que les doy Espero que te hayan divertido Hazgan tus prácticas Y Empiezan a hacer Este tipo de bocetos Así Sufes Bolitas Y palitos Son bolitas Y palitos Que son dinámicos Y en que No se va Totalmente Proporcionados Saquen ideas Aflojen la mano Para que ya Cuando limpien esto Tenga más sentido Y sepan Que quieren Donde va a caer Su línea de gravedad Porque lo que estaba Explicando Ahorita Es que Hagan de cuenta Que se hizo Y la línea de peso Y la línea de peso Porque este pie No está cargando peso Vamos a acuerdo Que este pie No está cargando peso El que está cargando Todo este peso Entonces Aquí Cae tu gravedad Y más o menos Por aquí Empieza A terminar De la vez Tac, 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 tac Entonces aquí Todo este pie Tiene que estar Super, hiper Apoyado Para que esta pose Sea posible Y todo tu peso Tiene que caer En esta pierna No puedes ponerle Peso a esta pierna Porque realmente No estás teniendo Contacto Con absolutamente nada O sea Si la punta Pero no es baila y nada Vale Vamos Entonces Esta es la clase de hoy Practiquen por favor Cualquier duda Voy a votar El link Del discord En la descripción Y si Les gustó Lo que ven Compartan Suscríbanse Comenten Lo que quieran ver Compártanlo Con sus amiguitos Que llegue más gente Aprender Cualquier pregunta Es bueno En el discord No se juzga Por las preguntas Porque todos Aprendemos De lo que pregunten Ya sea Alguna proporción De algún personaje Algún estilo de dibujo Cómo es que Todo esto sirve En un estilo de dibujo Más simple Más complicado Lo que sea Y será respondida Con mucho gusto También si quieren apoyarme Voy a votar Mi Ko-fi Por ahí abajo En la descripción O Cualquiera de mis links Los instagram El medio de cosplay El medio de arte El de science y fashion Así que Por cualquier de esos lados También nos pueden apoyar Para que esto salga Más constante Así que Disfrútenlo Hagan su tarea Tomen agüita Y nos vemos La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!